El 14 de mayo de 1989, fiesta de Pentecostés aquel año, y se titula El enorme dragón rojo. Hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Los seguís invocando en estos vuestros tiempos, con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano, invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo, vuestra Madre Celeste. Invito a todos los obispos sacerdotes religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo espiritual y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del don de un segundo pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Sólo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Sólo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el espíritu de su unidad y de su santidad. Sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo que en este vuestro siglo se ha desencadenado por doquier de una manera terrible para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista que se presenta con diez cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación para conducir a la humanidad a desobedecer los diez mandamientos de Dios. Y con siete cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza, las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. La enormidad del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De este modo, se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así, yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida del sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos en todas partes del mundo y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios por medio de la fe y de la caridad y los cultivo yo misma celosamente en mi celestial jardín. Entonces, cada día, yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración, abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos diciendo Santísima y divina Trinidad, en el momento de tu universal negación yo te presento el homenaje de mi maternal reparación por medio de todos estos mis pequeños que cada día formo para tu mayor glorificación. De este modo también hoy el Señor recibe por boca de los pequeños y de los niños de pecho su perfecta alabanza. Hasta aquí lo que nos dice la Virgen en este más que interesantísimo texto donde nos dice una de las cosas de los misterios que tiene el Apocalipsis. Yo os aseguro que creo que en algún momento os lo he dicho, he leído hasta 11 libros sobre el Apocalipsis y interpretaciones como esta nunca las he visto en ningún sitio. Sí que os recomendaría pues que leamos el Apocalipsis porque en estos días que estamos haciendo estos cenáculos del año 89, la mayoría de ellos, si tenemos leído el Apocalipsis va a tener un eco en nosotros más particular porque veremos esa figura del águila como vimos el otro día en el cenáculo anterior con las dos alas que a lo mejor cuando lo leemos pues no sabíamos lo que eso significaba, el trago rojo, los que vienen de la pantera que sube del mar o que sube de la tierra, etcétera, o el número 666, si todo eso nosotros tenemos ya leído el Apocalipsis que no se tarda mucho en leerlo aun cuando no lo comprendamos no os preocupe porque la Virgen, entre otras cosas, dice que ha venido también ahora como profetisa de los últimos tiempos para desvelar el libro sellado que es el Apocalipsis. Bueno, pues comenzamos, dicho esto como pequeño prólogo, le pedimos al Espíritu Santo que él nos ilumine a todos, a mí que hablo y a vosotros que escucháis y que todo sea para gloria de la Santísima Trinidad. Hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos reunidos conmigo en el Zanquernáculo de Jerusalén. No solo ellos. Hoy mismo, como veis, empezamos siempre invocando el Espíritu Santo por una sencilla razón porque el Espíritu Santo es para nuestra inteligencia pues como puede ser la luz para nuestros ojos. Mirad, si yo ahora mismo tengo los ojos y puedo leer porque tengo luz, si César ahora apagara las luces que tenemos aquí, tenemos las ventanas cerradas para que no entre la luz y haya una luz uniforme, yo no vería nada. Sin la luz, nuestros ojos que son una maravilla y que nos permiten ver todos los colores, que nos permiten ver el horizonte, los pasos que damos, una maravilla, una acción de gracias. Pero sin la luz no vale para nada. No nos sirven cuando hay mucha niebla, no nos sirven cuando hay una noche cerrada, es como si no los tuviéramos. A nuestra inteligencia le pasa lo mismo. Por mucho que leamos la Biblia, por mucho que leamos el Apocalipsis, por mucho incluso que frases de Jesús que nos parecen muy de sentido común, os aseguro que si el Espíritu Santo no nos da su luz, no lo vamos a entender. A mí me maravilla también incluso como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, una figura sublime, no digo a entender el misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, si nosotros hoy queremos interpretar el Apocalipsis a fuerza de darle vueltas a la cabeza o de estudiar muchos libros, va a ser un poco inútil. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él que reveló cada uno de los misterios de la Biblia, cada una de sus palabras, sólo Él puede unirlas, sólo puede ponerlas Él en consonancia unas con otras y sólo Él nos puede revelar el misterio profundísimo que tiene cada una. Por eso sí que os pido que el otro día os decía leer, leed el Evangelio y tenemos que leerlo, pero con humildad de rodillas, sabiendo que si el Espíritu Santo no nos da su luz, podremos leerlo mil veces y no haber entendido nada. Seguimos así. Entonces, lo invocamos igual que ellos lo invocaron. Fijaos que los apóstoles habían escuchado nada más y nada menos que al Maestro por excelencia a Jesucristo y a pesar de todo no lo entendieron y eso que lo habían escuchado y eso que Él les explicaba a solas o así, a solas y para ellos de una forma particular muchas de las parábolas que a otros no les enseñaban y a pesar de eso sin la ayuda, sin la luz del Espíritu Santo no hubieran entendido nada, no hubieran escrito los cuatro Evangelios y no hubieran sabido lo que predicaban con el sentido con que luego después el Señor quería que se predicara. Y por eso dice lo seguís invocando en estos vuestros tiempos con confianza y con perseverancia reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la Tierra. Esto es una maravilla. ¿Ves que tenemos aquí a la Virgen al Corazón Inmaculado de María? Quisiera que fuera ella el centro del cenáculo. La tengo aquí junto a mí, no la tengo muy alejada, estoy lo más cerca posible que puedo para compartir con vosotros está lo más cercano tanto la voz como la vista. Pero el centro no somos ni César ni yo, es María. Aquí estamos los dos a su lado y es María, solo María que está con vosotros y que en su corazón inmaculado está reuniendo todo el ejército en todo el mundo y todos los que le rezamos sabemos que tenemos una madre que nos está escuchando y que orando con ella el espíritu que es su esposo, ella que es la onipotencia suplicante, lo va a conseguir. Entonces, llenos de confianza, si rezamos con María, está seguros que vamos a tener la luz suficiente para entender lo que el Señor quiere que entendamos. Con mi movimiento sacerdotal María me invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo vuestra Madre Celeste. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo espiritual y universal cenáculo. Veis, en este sentido, aunque vamos a leer muchas veces que salen movimientos sacerdotal Mariano, tal y como lo entendió el padre Gobi hasta que murió, después ya siempre nos dijo que el movimiento sacerdotal Mariano y nos lo dice la Virgen, son aquellos que se han consagrado a la Virgen al corazón inmaculado de María. Y aquí la Virgen nos está diciendo que invita a todos, no a los que son solo del movimiento, sino a todos porque esa consagración a su corazón inmaculado es la que hace su ejército, la que nos hace ser hijos de María, por así decir, de una forma más plena y le damos el poder para que haga con nosotros personas santas, personas agradables a Dios. Entonces, esto lo digo así, no lo repite muchas veces porque ahora como el movimiento tiene cosa jurídica, puede ser equívoco. Entonces, tengamos siempre presente este dato que cuando aquí la Virgen habla del movimiento sacerdotal Mariano, lo está entendiendo como un movimiento sin cosa jurídica, sin un movimiento que lo único que es necesario es estar consagrado al corazón inmaculado de María. No lo repitiré más veces para no tener que repetir demasiado. Seguimos. Mi corazón inmaculado, que es lo último que leí, es el lugar de este nuevo espiritual y universal cenáculo. Qué maravilla que podamos estar unidos con gente de Filipinas, de Estados Unidos, de Chile, de Guinea, de toda Europa, de todo el mundo. Porque es María. Lo que importa es que estamos en María, aun cuando estemos distantes, pero estamos todos unidos en el corazón inmaculado de María. Y aunque estemos a veces hasta distintas lenguas, estamos todos orando con María. Entonces, ¿estás seguros que esta oración alcanzará que se apresuren los tiempos de la venida de Jesús, los tiempos del triunfo del bien sobre el mal, de la verdad sobre el error, de la santidad sobre el pecado? En él, en el corazón inmaculado, en ese cenáculo del corazón inmaculado, debéis entrar con vuestro acto de consagración que os confía para siempre a mí. Fijaos este para siempre, aunque esto es así, conviene que todos los días renovemos nuestra consagración y esta oración del bendita sea tu pureza puede ser una bonita oración que sabemos la inmensa mayoría y que cada día rezarla para renovar, no nos consagramos, es renovar continuamente nuestra consagración como es bueno poner al Señor en la Eucaristía flores frescas y no de plástico porque ese amor se tiene que renovar cada día, no se puede repetir, no vale ya una ofrenda y ya está, hay que renovarlo cada día. Pues, seguimos. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración que os confía para siempre a mí a fin de que yo pueda unir mi voz a las muestras en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. este sobre toda la humanidad nos tiene que hacer reflexionar también el primer cenáculo fue precisamente sobre el segundo Pentecostés conviene que lo meditemos esa locución muchas veces porque en el primer Pentecostés solo fue para la Iglesia naciente que eran muy poquitos pero muy poquitos y ahora la Virgen nos dice que va a haber un segundo Pentecostés que tenemos que pedirlo que va a ser para toda la Iglesia que ahora es infinitamente más grande no infinita pero si antes había 100 personas ahora son mil millones y para toda la humanidad y para toda la humanidad con lo cual este segundo Pentecostés será infinitamente más grande y tendrá unas consecuencias globales mucho más grandes que tuvo el primero si el primero fue fundamental para que la Iglesia naciera para que la Iglesia se expandiera para que los apóstoles se cambiaran de cobardes en atrevidos y valientes y sabios pues cuanto más este segundo Pentecostés y como lo tenemos que desear porque no va a haber nada en este mundo ningún plan pastoral nada en este mundo que pueda sustituir al Espíritu Santo lo necesitamos ningún invento ningún concilio ningún sínodo sólo sólo el Espíritu Santo hay que ponerse de rodillas invocar Espíritu Santo porque el segundo Pentecostés traerá la transformación de las almas de las familias de las naciones de la Iglesia total fue lo que escuchamos en el primer cenáculo sólo el Espíritu del Señor su radio fijaos las veces que dice sólo él es sólo sólo y lo repite al menos tres o cuatro veces sólo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios sólo el Espíritu de Dios que nos manda Jesús nunca lo olvidemos que el Espíritu Santo viene porque Jesús en su último suspiro exhaló su Espíritu y lo exhaló para todos nosotros y es el Padre y el Hijo que nos mandan el Espíritu Santo en Pentecostés y es el que viene urgido también si nosotros oramos con la Virgen María que es su esposa y vendrá para transformar absolutamente lo que nadie puede hacer nadie ni la ONU ni la Iglesia ni nadie sólo el Espíritu Santo puede volver al llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios es que si la humanidad no glorifica a Dios se autodestruye porque no es ningún lujo glorificar a Dios no es ningún bien añadido glorificar a Dios es la esencia de la humanidad para que sea la humanidad en paz en alegría ¿por qué? pues porque el hombre a pesar de que hoy lo han rebajado a categoría de animal es imagen de Dios es imagen de Dios a su imagen y semejanza hizo al hombre de alguna forma tenemos una dignidad inimaginable por eso el hombre sólo si glorifica a Dios puede ser el mismo sólo olvidaos de que quiera tener todos los pillones y toda la ciencia del mundo sólo si glorifica a Dios para eso estamos hechos para glorificar a Dios no estamos hechos para ganar más dinero ni para vivir 100 años en vez de 80 ni para tener más comodidades todo eso pues bendito sea Dios se lo agradecemos y lo tenemos esta generación ha tenido más comodidades que miles de años anteriores ninguna otra generación tenemos que ser agradecidos a Dios que tenemos unas comodidades que ni los emperadores tenían pero eso vemos que no nos hace muy felices porque nuestro corazón sólo puede ser llenado con Dios y todo nuestro corazón está deseando glorificar a Dios y todo nuestro cuerpo está deseando glorificar a Dios y toda nuestra alma y nuestra inteligencia está deseando glorificar a Dios pero nosotros no nos queremos a nosotros mismos que es uno de los mandamientos que nos da el Señor amad a los demás como a vosotros mismos si yo me amo a mí mismo sólo me amaré cuando glorifique a Dios no es un lujo es una necesidad intrínseca del ser humano y eso sólo nos lo puede dar Dios hermanos no la universidad no el trabajo no los aplausos humanos sólo si glorificamos a Dios y sólo podremos glorificar a Dios si tenemos la plenitud del Espíritu que ore en nosotros y glorifique a Dios en nosotros y a través de nosotros sólo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad sólo cuántos intentos llevamos ya desde el concilio para acá y antes por renovar la Iglesia cada uno cada uno ha tenido su librillo cada maestrillo tiene su librillo ahora se piensa que con el sínodo de la sinodalidad todos los problemas resueltos ninguno si no invocamos al Espíritu Santo sólo Él sólo Él la Iglesia va a conseguir mucho más nos dice la Virgen eso no lo digo yo en una de las locuciones dice la Virgen nuestra Madre que se consigue más en un día de oración que en años de reuniones mucho más si nosotros estamos convencidos de lo que la Virgen nos dice hagámosle caso porque discusiones y discusiones y discusiones y discusiones van a conseguir muy poco horas de rodillas delante del Señor invocando al Espíritu Santo para que ilumine la humanidad para que ilumine a los teólogos ilumine a los pastores ilumine a los fieles va a ser mucho más eficaz no digo que no se tengan que hacer otras cosas pero las otras son superficiales o accesorias comparadas con esto sin esto todo lo demás palabras 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 tiempo perdido sin esto con esto todo y sin esto nada lo dice de nuevo sólo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad sigue sólo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo que en este vuestro siglo se ha desencadonado por doquier de una manera terrible para seducir y engañar a toda la humanidad sigo porque ahora vamos a ver quién es ese dragón rojo el enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios veis que es una acusación muy concreta es el comunismo ateo ¿quién se atreve a decir esto hoy? desde luego poco lo vais a ver en las emisoras y poco en los comentaristas políticos y pocos en es el ateísmo marxista el comunismo ateo que han difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios continúa porque el otro va también en continuidad con esto el enorme dragón rojo es el ateísmo marxista que se presenta con diez cuernos es decir con la potencia de sus medios de comunicación para conducir a la humanidad a desobedecer los diez mandamientos de Dios y con siete cabezas sobre cada una de las cuales hay una diadema signo de poder y de realeza las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico político y militar la enormidad del dragón manifiesta del dragón manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista en este sentido tenemos que quizá ver dos cosas la primera ver como cuando en el año 89 está diciendo esto la virgen como recordaba César el otro día aquí pues fue al final prácticamente del 89 en noviembre cuando cae 9 de noviembre día de la almudena cuando cae el muro de Berlín el muro del comunismo que dividía como sabemos media Europa de la otra media Europa y entonces pues fue un momento donde ese dominio territorial cayó bastante pero en ese momento pues pensamos que era casi la mitad de la tierra China es la mayor nación del mundo digo China no Rusia China luego además estaba también bajo el poder del comunismo Vietnam Cuba había había varias naciones que estaban bajo el poder absoluto de político y militar del comunismo el comunismo que ha sido un azote terrible para la humanidad ahora nos parece normal que el fascismo y que el nazismo estén condenados pero por más razón debería estar condenado el comunismo por una razón ha matado mucho más inocentes el comunismo que que el fascismo y que el nazismo juntos hay un libro el libro negro del comunismo que el libro negro donde es aceptado además hasta por el mismo comunismo que ha habido 110 millones de personas que han sido asesinadas que han sido llevadas a la muerte injustamente precisamente por el comunismo allá donde haya estado adiós la libertad y adiós por supuesto para muchos hasta hasta la vida entonces tenemos que decir que ha sido un poder extraordinariamente fuerte y que uno se maravilla que eso tenga todavía gente que lo aplauda y sin embargo es así me acuerdo que leyendo una vez memoria del comunismo de Jiménez los Santos se preguntaba él por qué el comunismo no ha sido ha tenido todavía mucha intelectualidad que lo ha que lo ha defendido que lo ha propagado y él había sido comunista no da respuestas a eso pienso que las respuestas están más en el cielo que aquí pero ciertamente que el comunismo en ese sentido ha sido el mayor mal que ha tenido la humanidad en este siglo y que ha sido desastroso pero ha tenido un mal todavía posiblemente mayor la virgen en Fátima no decía que el comunismo fuera a expandir su poder militar o político o económico sino sus errores lo peor del comunismo ha sido que ha expandido sus errores no ya a la mitad de la tierra como su poder político y militar sino a toda la humanidad a toda la humanidad ¿cuáles son esos errores? pues primero convertir al ser humano en enemigo Dios es un enemigo del ser humano y hay que olvidarse hay que olvidarse del ser humano no es nada más que materia la fuerza que mueve el mundo según Marx es el odio y entonces por todo el mundo pues el arma muchas veces política es el odio el arma es pues una falsa igualdad entendida desde un materialista que no tiene sentido y sabemos que por ejemplo el divorcio si no recuerdo mal fue el primer país que tuvo el divorcio no sé si fue en el 1920 el primer país que tuvo el aborto decidme hoy donde no está el aborto o el divorcio por ejemplo y sobre todo un mundo que ha dado las espaldas a Dios y que vive solo en lo material y con un valor de las cosas solo material esos errores ese veneno se ha infeccionado ya a toda la humanidad y todo porque no hemos hecho caso de lo que la Virgen nos pidió y entonces nos sigue diciendo su color rojo su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas para el comunismo como para otros muchos en esta vida el fin justifica los medios y por tanto la mentira si la mentira me ayuda para el partido pues miento y me quedo tan tranquilo y todo lo que vale todo lo que lo que sirve para el partido además es el partido no cabe otras cosas pues tenemos que darnos cuenta de que todo eso ha infeccionado a la humanidad y como luchar contra eso pues nos dice la Virgen que son los espíritus santos amigos aquí no hay partido político que valga para luchar contra eso vale si ese partido político se pone de rodillas y pide al Espíritu Santo su luz y su fuerza con fuerzas humanas no vamos a poder con fuerzas e intelectualidad humana no vamos a poder porque porque esos errores hoy dominan en toda la humanidad como veis cuatro gatos no van a poder contra esta fuerza pero con el Espíritu Santo sí porque él puede convertir muchas mentes como conocemos en la historia de la humanidad y de la iglesia de tanta gente que incluso ha sido enemiga del hombre o de Dios o de la iglesia y el Señor les ha dado su luz y se han convertido de negros en blancos y se han convertido de pecadores en santos o como San Pablo de perseguidores en propagadores de eso mismo que perseguían sigue aquí la Virgen el enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico práctico que ya se ha deducido a todas las naciones de la tierra es lo que estábamos diciendo y esto lo vemos que ya ocupa absolutamente todo fijaos si esto es curioso porque creo que fue hace un año dos o tres no me acuerdo bien uno de los representantes más cospicuos de este de Davos pues decía que en el año dos mil treinta para la gente esta famosa del dos mil treinta no tendríamos nada pero seríamos muy felices si no recuerdo mal no recuerdo quien lo dijo el nombre concreto no me acuerdo ahora pero lo dijo Davos es la representación por así decir de las finanzas del capitalismo puro y piensa ya como el comunismo en el fondo capitalismo y comunismo son en el fondo mucho más parecido de lo que creemos el comunismo por supuesto va contra la propiedad privada pero es que el capitalismo también Chesterton que es uno de los más inteligentes literatos y filósofos quizás de Inglaterra murió me parece en 1936 o por ahí pues este decía que los males fundamentales de la sociedad estaban en el capitalismo porque el capitalismo es enemigo de la propiedad privada Chesterton daba como solución para los problemas sociales la propiedad privada pero el capitalismo en el fondo va en contra lo quiere todo para él privado pero para él para cuatro para ocho o diez familias que son los que dominan las finanzas del mundo pero la propiedad privada es la que me da a mí también una cierta el depender un poco más de mí mismo y poder tener un espacio más de libertad un poco de libertad aquí por así decir humana de andar por casa pero piensa ya lo mismo o sea esa afirmación de no tendréis nada y seréis felices está en bocas de capitalistas puros y es una afirmación completamente comunista en el fondo se necesitan son hijos de la misma madre el capitalismo y el comunismo y se necesitan mutuamente por eso persiste todavía el comunismo porque se necesitan mutuamente y posiblemente por eso se llevó todo también toda la industria china que fue lo que hizo reverdecer a china en vez de llevarla a otras naciones del mundo que se están muriendo de hambre con eso estaban fortaleciendo absolutamente el poderío comunista de china y podríamos ver tantas cosas de esto donde en el fondo tendremos que pedirle a la virgen su luz para descubrir que muchas cosas que están sucediendo y después nos dan explicaciones que no se ajustan a lo que la virgen nos está diciendo veis que todo esto nos da hasta una nueva luz para interpretar acontecimientos que nos están afotando al bolsillo que nos afectan al día a día a la política de cada día y una política que va más allá de nuestros partidos políticos estamos viendo como en el fondo muchas veces nuestros políticos obedecen más a todos estos intereses que al bien general del país tenemos que ser conscientes de ello y de nuevo ver que la virgen nos está dando como único remedio como único remedio no las manifestaciones no el lamento no las votaciones mucho más allá esto ya es un misterio de tipo religioso de tipo sobrenatural y de esta situación mundial económica social cultural que es en muchas causas perversa y desde luego antivangélica no os dejéis engañar no nos dejemos engañar la virgen nos dice que nuestra salvación de todo esto está en nuestras manos pero no está en nuestras manos está solo en las manos de Dios y en nuestras manos en la medida que reconozcamos que nuestras nuestras manos y nos ponemos de rodillas para decir Espíritu Santo ven ilumínanos ven rescátanos de tanto error rescátanos de tanto pecado de tanta miseria cultural porque si tú no lo haces no habrá razonamiento humano no habrá fuerza humana que pueda hacerle comprender a nuestros hermanos los hombres cuánto cuán equivocados estamos continúa así leo de nuevo lo que anterior el enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra ojo a todas no a unas pocas ya está seducido con esto a través de la televisión de los medios de comunicación de las películas pues prácticamente en toda la tierra da lo mismo África, Asia que lo que sea estamos viendo las mismas políticas las mismas películas y estamos con la misma cultura más o menos en lo esencial ahí y dice señor esta extensión nadie de nosotros puede contraer de este modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios materialista egoísta hedonista árida y fría que lleva en sí los jóvenes de la corrupción y de la muerte ¿os dais cuenta como en el fondo a la hora de la verdad alguna vez me pregunto digo si viniera Jesucristo todos nosotros los católicos que nos llamamos católicos ¿le votaríamos? ¿a quién votaríamos antes? ¿a uno que nos dice venid negaros a vosotros mismos coger la cruz vivir generosamente ayudando a los demás dar más alegría dar que revivir o al que nos dice que nos va a subir 100 euros al mes ¿a quién votaríamos? ¿o que nos van a alargar la vida unos pocos años? ¿o que nos van a quitar dolores? ¿o que...? tenemos que ser sinceros con nosotros mismos porque incluso de los que ahora mismo estamos aquí comunicándonos a través de estos medios se nos ha metido mucho más de lo que parece este pensamiento materialista este centrar al hombre en la tierra y no en lo más profundo de él que es Dios cuando San Agustín decía búscate a ti mismo encuéntrate a ti mismo ese a ti mismo solo puede encontrarse en Dios en Jesucristo que es el hombre perfecto solo en él solo encontraremos una nueva humanidad en Jesucristo y por Jesucristo y estamos hoy viendo como creemos que la única solución del hombre es de tipo material de tipo material fundamentalmente incluso a veces la cultura porque está toda centrada en un hombre que se le ha quitado el espíritu y nosotros tenemos que devolverle lo más grande que tiene el hombre que es su espíritu que es su alma ¿quién lo puede hacer? el espíritu santo seguimos el enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico diabólico no es humano de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios a la glorificación de la Santísima Trinidad a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria vosotros creéis que todo esto que se está proponiendo de nuevo orden mundial es para glorificar a Dios ¿para qué es el nuevo orden mundial? ¿para glorificar a Dios? ¿para vivir más en amor y en armonía? no, no es para que nadie tengamos nada pero seamos felices a ver quién va a ser feliz en esta tierra sin tener a Dios y sin tener nada siendo esclavos de cuatro que nos mandan veis que esto es diabólico no es solo humano y es diabólico además porque lleva muchos años con este proyecto del nuevo orden mundial un nuevo orden mundial sin Cristo porque hermanos os digo con Cristo todo con Cristo cualquier cosa va bien sin Cristo nada aunque nos lo envuelvan en una parafernalia de palabras preciosas extraordinarias bonitas humanitarias eh parole 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 que dicen los italianos palabras nada más vacías pero eso sí grandiosas grandilocuentes aparentes que le metes el cuchillo y ves que no tienen nada que es un vacío que dicen palabras grandes y tú dices pero a quién estás adorando con esas palabras a quién estás adorando entonces hoy estamos ante un proyecto satánico que es el que tienen aquí con todo esto que nos está diciendo la Virgen y que si la Virgen no nos ayuda no podremos con él pero ella nos da el medio la oración y la petición al Espíritu Santo el Señor me ha revestido con su luz y el Espíritu Santo con su divina potencia así yo aparezco como un gran signo en el cielo mujer vestida del sol porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad veis que aquí María no sólo tiene una misión de amamantar a sus pobres hijos a sus pequeños hijos a mantenerles a darles consuelo en los momentos de dificultades a ser una mamá que cuida un poco y quita el dolor de sus hijos etcétera o los consuela no, no tiene una misión extraordinaria ella la mujer débil la mujer que parece que no cuenta nada hoy que tantos dicen que María es una mujer normal cualquiera y de ver ¿tú qué dices? ¿pero tú qué dices? ¿a la madre de Dios tú le dices una madre cualquiera? ¿una mujer cualquiera? ¿a la que tiene la misión de vencer a este dragón rojo que domina toda la humanidad? ¿sólo ella? ¿tú le dices que es una mujer cualquiera? ¿cuando ni todas las fuerzas políticas juntas podrían? ¿ya? en este momento de poder del dragón rojo a través de de la cultura a través de las ideas a través de que ha conquistado las conciencias sin darse cuenta de esas conciencias les han cambiado el agua y no se han dado cuenta ¿tú dices que es una mujer cualquiera? ¿pero qué me dices? y es mucho más que una madre y una maestra es la que va a ser la que va a vencer no al solo al diablo en abstracto a su poder diabólico a través de estos hombres y de estos movimientos y de estas fuerzas políticas sociales económicas y financieras que quieren ir en el fondo contra Dios hacer un mundo sin Dios convertirse en dioses ellos mismos que dominan todo lo que les da la gana pero no podrán la Virgen nos dice tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad y ahora atentos a lo que dice María esa misión tan sublime tan increíble tan imposible humanamente hablando atentos porque lo que viene se queda uno maravillado y dice pero ¿cómo puede ser esto un plan de Dios? pues es así por eso porque tiene esa misión tan sublime tan grande tan imposible para los hombres pero no para Dios por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos en todas partes del mundo y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado de ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios por medio de la fe y de la caridad y los cultivo yo misma celosamente en mi celestial jardín de verdad que es que me maravilla que la Virgen que quiera tener necesidad de nosotros os vuelvo a decir no importa el número para la Virgen prefiere mil mil consagrados seriamente mil que se tomen la santidad como el proyecto único de su vida ser santos siempre con la ayuda de Dios porque por nosotros nunca podríamos pero que se toman y se tomen en serio su consagración a la Virgen para que sea ella la que use y domine toda la persona todo el ser todo lo que nosotros somos y tenemos más que veinte millones para María para el cielo no importa la cantidad importa más cien santos que cien millones de mediocres para el ejército del diablo no ese necesita número y cantidad para María no recordad por ejemplo pues Gedeón Gedeón le dice el Señor mira tienes que salvar a mi pueblo Israel y Gedeón le dice oye que yo soy el último de la última familia ¿cómo voy a hacerlo? le pide una prueba de que eso es lo que quiere el Señor se la da dos veces y después Gedeón entonces empieza su labor recluta un ejército de treinta mil de treinta mil y va para para a luchar contra el ejército que iba a matir Israel y le dice Dios no 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 esos son muchos mira vas a hacer una prueba di que los que tengan miedo que se vayan a casa y dice lo hace así y de los treinta mil quedan diez mil veinte mil se volvieron a casa porque tenían miedo y el Señor le dice son demasiados si vencen van a creer que van a vencer por su propia fuerza y entonces dice no vas a hacer una prueba los que beban del agua de la fuente de esta forma pues valen para el ejército y los que no no valen ¿sabéis cuántos quedaron? ¿sabéis cuántos quedaron? de diez mil ya iban treinta mil quedan solo diez mil y ahora de esos diez mil solo trescientos solo trescientos y pero espérate porque no solo solo trescientos ¿sabéis qué arma le da Gedeón para atacar al otro ejército muchísimo más numeroso de cincuenta mil o cien mil? una tocha un puchero y y prácticamente eso y con eso vencieron no vencieron no vencieron porque llevaban arcos mejores o misiles mejores que el otro ejército o tanques mejores que el otro ejército y con eso suplían su inferioridad en número no, no, no no llevaban ni armas y ese ejército de trescientos sin armas vence al otro ejército porque el otro ejército se matan entre ellos así actúa Dios así actúa Dios entonces lo que importa aquí no es mirar el número que somos no importa mirar qué armas tenemos no tenemos periódicos no tenemos televisiones no tenemos grandes templos no tenemos casi nada ¿qué es lo que tenemos? la confianza en Dios en que saber que para Dios nada es imposible y que nos ha prometido la victoria y que María no nos llama a su ejército para que seamos derrotados sino porque sabe que venceremos con ella entonces ¿cómo no decirle a María que sí? ¿cómo no decirle que sí? creo que ya nos queda poquito tiempo termino ya casi sin por eso me formo en ejército de mis más pequeños hijos en todas partes del mundo y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado de este modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios por medio de la caridad y los cultivo yo mismo celosamente en mi celestial jardín entonces cada día yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos diciendo Santísima y Divina Trinidad en el momento de tu universal negación yo te presento el homenaje de mi maternal reparación por medio de todos estos mis pequeños que cada día formo para tu mayor glorificación de este modo también hoy el Señor recibe por boca de los pequeños y de los niños de pecho su perfecta alabanza pues le damos gracias a la Virgen María que mirad lo que hace cada día nos presenta ante la Santísima Trinidad deis cuenta que honor que la Virgen María a nosotros pobrecillos pecadores débiles que necesitamos confesarnos frecuentemente que no tenemos mucha fuerza en ningún campo ni en el cultural ni en el político ni en el social ni en el económico pero la Virgen María nos presenta como un ramo de flores fresco bonito agradable al Señor para que el Señor se alegre y sea glorificado en nombre de toda la humanidad que maravilla pues no hacemos nada más que decirle gracias Inveritas María cuenta con nosotros siempre y con todo el gozo Amén